bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal de crauter cash pero se encuentren súper bien como siempre trayéndoles la información actualizada y del momento sobre el mundo de las cripto monedas y el dinero digital y las inversiones y bueno quiero hacer un vídeo bastante distinto esto a petición de mi querida comunidad que me escribe siempre y estamos en el grupo de telegram activo en el grupo de whatsapp 24 7 trabajando en las plataformas donde pudiésemos estar generando algún ingreso escribe no sabemos que muchas las personas que me siguen están acá en venezuela y bueno han buscado como quien dice la alternativa para poder generar algo de ingreso dentro del mundo de internet y bueno primeramente si estás viendo mi vídeo de nuevo por acá te invito a que te suscribas activen la campanita para que no te pierdas del mejor contenido que sólo encontrarás aquí en crauter cash de esto bueno nos vamos directamente a lo que viene siendo la plataforma de vainas aquí nosotros es muy importante si no te registrado no tienes una cuenta todavía acá en vainas para poder hacer el comercio p2p dentro de esta plataforma y poder pasar tus cripto moneda a bolívares o tus activos a bolívares te invito a que lo veas para que sepas todos los pasos que hacer para poder crear una cuenta dentro de esta plataforma bueno luego que estemos ya dentro de nuestra cuenta de vainas bastante interesante nos va a salir este apartado acá ahorita lo tengo en pc de repente en el teléfono les sale distinto pero lo que van a buscar en el apartado de trading y donde dice cuentas p2p nosotros vamos a ingresar y vamos a conseguir una cantidad de opciones para poder vender bien sea bitcoin y venity dogecoin estereo en bnb van a poder vender todo lo que viene siendo las cripto monedas en este mercado bastante amplio entonces vamos a suponer que tenemos vamos a vender en bolívares obviamente no sale aquí el signo si bueno si está viendo también este vídeo en otro país tienen todo lo que viene siendo las monedas de cada país vamos a suponer que estamos en colombia nos sale aquí a jacob nos sale lo que viene siendo para vender en pesos colombianos y bueno en mi caso estamos acá en venezuela y bueno aquí está lo que viene siendo la cotización en este momento en colombia que son 4 mil 800 pesos colombianos entonces bueno estamos en venezuela colocamos ves la cotización de este momento en bolívares ya le voy a decir tenemos varios montos tenemos también otros métodos de pago que vienes siendo pago móvil vanesco transferencia bancaria venezuela banco de venezuela mercantil provincial y bueno todos los bancos que vienen siendo los que están en venezuela están todos no hay ninguno que no que no esté acá también tenemos en sinly al king van colombia y bueno tenemos david plata de vivienda se podemos vender también en bolívares en estos bancos entonces bueno vamos a suponer que vamos a vender 10 bolívares que vienen siendo exactamente como 200 colocamos a cada 200 y vamos a leer el método de pago móvil algo bastante importante y quiero que tengan muy pendiente siempre vean que la persona que les está vendiendo sea un comerciante verificado porque miren a mí me ha pasado que trato de hacer un comercio con personas que no están verificadas porque tienen un buen precio al momento de hacer él lo que viene siendo la venta de los activos acá y bueno resulta que hay veces que marcan la orden como comprada o marcan la orden como no te dejan esperando un tiempo de 45 minutos para poder vender entonces tenga muy pendiente a la hora de hacer sus ventas acá verificar también el tiempo por lo menos esta persona mira 45 minutos acá para poder vender entonces no conviene porque que está vendiendo a un buen precio pero son 45 minutos entonces a pesar de que está verificado se tarda muchas veces que se tardan los 45 minutos si tienes una emergencia necesitas salir de tus criptomonedas y necesitas el dinero en bolívares rápidamente a veces se demoran demasiado entonces bueno seguimos buscando acá esta opción nos sale acá para vender nos dice que podemos vender desde 4000 no le dimos a buscar acá vamos a darle buscar y tenemos pago móvil vamos a vender 200 bolívares que son 10 dólares en este momento todo el cambio actual de el bolívar y bueno tenemos esta que nos dice giro jm está verificado le damos a vender y bueno este nos sale que si en 15 minutos entonces colocamos acá lo que viene siendo el monto vamos a suponer que vamos a vender 10 dólares y le vamos a dar a vender luego de eso se nos abrirá un chat donde vamos a poder hablar con la persona obviamente tienen que tener registrados sus datos no les puedo mostrar mi dato porque bueno ya están generados acá pero agregan sus datos acá en lo que viene siendo ya les voy a decir dónde lo van a agregar se van acá al apartado principal se van a panel de usuario y luego que estén acá en panel de usuario bueno ya pueden trabajar lo que viene siendo los pagos en la identificación muy importante yo lo voy a estar mostrando en el vídeo que les estaré dejando por allí cerca lo que vienen siendo los datos ya yo tengo estos datos cargados acá no lo muestro por seguridad y bueno ya yo tengo listo lo que viene siendo el p2p cargado dentro de vaina entonces bueno bastante sencillo no hay otra cosa por hacer dentro del p2p igual al momento de vender te traten de si quieren por lo menos comprar usdt dentro de esta plataforma traten de ubicar vendedores que estén verificados porque no sabemos mire por lo menos acá no sale este cripto burger burgos máximo o sea hay que tratar de trabajar porque nosotros ya estaríamos haciendo lo que viene siendo el pago directamente a su cuenta y bueno no sabemos cómo no vaya aunque el método dentro de binan es bastante seguro hasta ahora pero yo siempre les recomiendo que nos vayamos por lo seguro nos vayamos por lo bien que es el tilde de verificado dentro de vaina si te gustaría preguntarme alguna duda te dejo a disposición acá abajo en la descripción te estaré dejando lo que viene siendo mi grupo de telegram de whatsapp y mis contactos directos vía telegram si tienes alguna duda con gusto te puedo orientar estamos para ayudarnos recuerden que este canal es de ustedes para ustedes para que aprendan a conocer lo que viene siendo el mundo digital y las cripto monedas pero te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando esté colocando nuevos contenidos al canal yo creo que ha sido todo por ahora chicos nos vemos en un próximo vídeo